... Javier Arturo López como una gran opción para los yaquis de casa de conquistar la serie. Roy Merritt lanzando por el conjunto visitante Leo Eras en la primera entrada. Mandaba a Jay Madouchi a la registradora con este imparable hacia el jardín derecho. Pero la respuesta todavía la tuvieron en la tercera entrada. La oportunidad caja llena con dos outs. Y Jake Fox dejó pasar ese picheo de Javier Arturo López para quedarse ponchado. Y dejaba a los corredores en los senderos. Pero en la séptima, ahí sí no fallaron. Y apareció Sergio García conectando este batazo. Se convertía en doble productor de carrera. Anotando Sebastián Valle en la carrera de la igualada. Después, el Harper Gamboa que tuvo noche de tres imparables. Este que mandaba a tierra prometida a Sergio García. Tomaba ventaja el conjunto visitante. La cual amplió en el noveno capítulo en su parte alta. Ante el cerrador Craig Steam, Olmo Rosario. Con el error permitía que Sergio García anote la carrera. Que dejaba los cartones que fueron definitivos. Tres carreras por uno. John Sintes, a pesar de permitir triple al emergente. Estaba consiguiendo el salvamento número 8 para él en la temporada.